este es el mercado mutualista tercer anillo externo en la ciudad de santa cruz como le podemos mostrar este es el ambiente que se vive en esta jornada de miércoles cuando la gente sale a hacer sus compras gran movimiento de personas y lo que sí podemos ver y el control que se está haciendo es por parte de la policía militar en este caso los militares quienes están haciendo el trabajo respectivo controlando lo que significa el control y que las personas que le toca salir hoy con numeración puedan hacerlo acá en cada pasillo en la rotonda eso es lo que están haciendo como ustedes pueden observar para que la gente pueda estar tranquila y la gente pueda circular sin ningún inconveniente en santa cruz le están solicitando su carnet de identidad están solicitándole algún documento que certifique de que si pueden pasar y puedan hacer el trabajo entonces la gente que que viene a hacer las compras otras personas con el carnet de identidad es lo que están haciendo el control respectivo para que las personas puedan pasar puedan circular y algunas que están haciendo ya las ventas correspondientes para que la gente pueda abastecerse es el panorama que se vive en santa cruz y usted puede verlo a través de la red pate es desde la capital oriental en santa cruz el movimiento que existe en santa cruz